Entonces, ese tipo de cosas tienes que callar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya van al menos cuatro veces entiendo que se hizo esta paranoia por los tenis y la pandemia a casas donde te dicen en la entrada Ah, sí, esta casa es Shoeless. Parece como el apellido de un judío muy poderoso, ¿no? ¿Aquí viven los Shoeless? ¡Martin Shoeless! ¡Aquí viven Martín Shoeless, güey! Una casa Shoeless es estas casas donde en la entrada te tienes que quitar los tenis y al propietario de la casa le vale verga. Yo estaría de acuerdo con la Shoeless House si me dices que la estás trapeando constantemente, pero resulta que nos traes a nosotros a trapear tu puta casa con nuestros calcetines Shoeless House O sea que de paso me estoy llevando lo que está en tu casa Estoy aquí yo trapeando tu casa y mis calcetines ya valieron verga. El 90% de las ocasiones vas a una fiestita de estas y ¡Ay, qué shoeless! Pero ahí hay ya valió mierda todo. Claro. Y estás ahí pisando textura. Si a un tarado se le cae una chela y o deberás de tener así como calcetincitos que le des a la banda póntelo y después yo los lavo, ¿no? Estará más chido. Es una idea. Es como cuando como los de los doctores. Sí, pero la gente no va a hacer eso. Como los de los doctores, güey. Esos que te pones encima. Sí, y sí me ha tocado una así. Donde me dijeron, ahí hay pantuflas. Algunas están usadas. En el fondo están las nuevas. Y ahí me tienes manoseando pantuflas. Perdón, eso para mi neurosis es demasiado. Entonces ya me hiciste que me lleve yo en mis calcetines toda la porquería que había en tu casa. Y me vas a hacer pasar a tu baño descalzo. ¡Wow! ¡Wow! Sí, donde hay una fiesta. ¡Wow! O sea, el trapeador, el trapeador de un baño se embarra dentro del mismo baño. Entonces cuando limpia pipí y todo, sí, eliminar todos los gérmenes posibles, pero no elimina todo. Si hay una fiesta, donde hay banda, un chingo de güeyes que no se paran frente al excusado. Ahí va. Muchísimas mujeres tienen la queja de por qué los hombres salpican la tapa del baño. Ahí les van las dos principales. Uno, bueno, los marranos que no levantan, tienen que levantarla. Dos, tienes que acercarte, consejo del tío Richard, así, como hacia arriba y ahí ya disparas hacia abajo. No con un alcance de atrás, donde va a ser desatinado. Ahora, el desatine siempre va a estar presente. Sí. Agarras una servilletita y limpias donde cayó la gotita. Marrano. Porque si no, se va a acumular ahí una mancha amarilla. Y en la Shulles House me estás haciendo entrar a pisar eso y la última, no quiero criticar a la persona, pero nos hizo andar descalzos en su reunión por higiene y cuando entré al baño, que entré al baño tres veces, yo no podía dar el asco de estar pensado la cantidad de bacterias que mis calcetines estaban llevando y no había jabón para manos. O sea, que ahí, ¿qué, no? ¿Qué? ¿Mucho higiene y no hay jabón en el baño? ¿Qué no empieza por ahí? Ay, no me gusta las patas, no, las patas están sucias. ¡Y las manos, güey! Ano, mano, boca. Recuerden la ecuación. Ano, mano, boca. Ano, mano, boca. ¿Esto qué significa? Pratíquenselo a Isabel Fernández. Eventualmente te tocas el culo por X o Y. O tocas una moneda de alguien que no se lo habló y no se tocó el culo. Ano, mano, boca. Ay, ya llegaron las papas, qué rico. Del ano a tu boca. Listo. Ya comiste culo ajeno. Te estás llevando probióticos a tu estómago. Vengas por unos probióticos porque acabas de comer caca. Sí, o sea, si no te lavas las manos, para mí es un coprófago. ¿Qué es? ¿Un qué? Güey, no conozco esa palabra. ¿No conozco la palabra coprófago? Pues es alguien que come copro. Copro es caca. Guau. La voy a anotar. En algún momento la voy a utilizar. La voy a anotar para convertirme. No, no es cierto. Entonces, nada más. Pero es ese tipo de neurosis que te guardas. Claro. Que dices, no voy a decir nada. En mi podcast, sí. Que es la ñoñez que tenemos los comediantes. Vivimos una situación. El otro día un tipo me gritó. El otro día estaba en un avión y un güey. El otro día me enamórrame. Y lo contamos en el escenario. ¿Por qué? Porque en el momento somos tan tetos que simplemente estamos. Literalmente, como gallinas. Se tienen que quitar los tenis. Y por dentro mi neurosis. Este tipo nos hace quitarnos los tenis. No tiene jabón en su baño. Pero por fuera estás. Pero realmente tienes que ser esa persona. No digo que te tengas. Te sientes y te pongas a aguantar mierda de todo. Simplemente para caer bien. Porque dejas de tener tus buenos momentos. Puedes estar dándole la satisfacción a otra persona de los buenos momentos. Con la vida se trata de disfrutar, disfrutar, disfrutar. Claro. A lo loco. Pero no hagas Schulles House.